¿Tipos de novelas? ¿Y hablamos hacia atrás? ¿De aventuras? ¿Alguna novela de aventuras que conozcáis? Viajar dentro de la tierra. Viajar dentro de la tierra es de aventuras. Indiana Jones es una película. Hay libros, pero... Psss, psss, ya trabaja, hombre. ¿Libro de aventuras? ¿Los tres mosqueteros? ¿Vos esponjas? ¿Libro? Históricas. ¿Qué son novelas históricas? Que hablan del pasado. Y lo que suelen hacer es coger personajes reales e inventarse cómo eran y lo que hacían. Por ejemplo, por ejemplo, la vida de Jesucristo. El Capitán Alatriste. Que son de Alatriste. Un espadachín. De España. Ahora hay una serie que lanzan esta noche que se llama El Ministerio del Tiempo. Que está muy bien porque se van atrás. Y tú ves cómo era, yo qué sé, Goya o personajes antiguos. ¿Cómo hubieran sido ahora? Policiaca. Si os fijáis, primero se inventaron los géneros... Eso lo tira la basura. Ahora. Hawái 5-0. Hawái 5-0. Primero se inventaron los... Las novelas y luego las series. Me está diciendo nombres de series de televisión. Primero había novelas policiacas que se llaman novelas negras. Luego había novelas de aventuras. Novelas históricas. Y luego han sacado series. ¿Por qué tienen tanto éxito las policiacas? Las de asesinato y eso. ¿Por qué engancha? ¿Por qué engancha? Porque está guay. Sí. Porque tienes que pensar tú. Eso se lo inventó... Arthur Conan Doyle. Se inventó Sherlock Holmes. Y enganchó a la gente un montón. Y luego todos los personajes, todos los detectives son, en mayor o menor medida, hijos de Sherlock Holmes. Y las policiacas son un género donde son más sucios. Sherlock Holmes era muy chulo, muy guay. ¡Ay, qué guay Sherlock Holmes! Aquí la gente es un poco más asesina. Luego está el único género que se ha inventado. Porque lo demás venía de antes. Ciencia ficción. Viaje al centro de la Tierra. 20.000 legos de viajes submarinos que se escribió años antes de que se inventara el submarino. Entonces, en los novelas de ciencia ficción se leen cosas que van a ocurrir dentro de no sé cuánto. A veces aciertan, a veces fallan, pero muchas veces aciertan. Este hombre, Julio Verne, pues acertó. Descubrió que iba a haber submarinos. Descubrió no. Previó que iba a haber submarinos. No lo sabía. Escribió. Él escribía, él leía de los adelantos científicos y escribía, escribía. También escribió de la Tierra a la Luna. Acertó, porque hay naves que van a la Luna. A mí me gusta esto. ¡Gordo! ¡Gordo, no! Esto no es gordo. No, si te gusta, te la acabas de leer en una semana. Es el tema, que una película dura más o menos, el libro igual. Está una puerta fuera del cielo. Este no me ha gustado. A mí no me gusta. Vamos, si me lo tengo que leer, me lo leo. Yo estoy ahora con otras cosas.